Tenemos a nuestro queridísimo Arsinoe Higuela, porque usted se acuerda que no lo pudimos tener el jueves, pero ahora sí lo tenemos, entonces me dice mi querida producción que ya lo tenemos, si ya lo tenemos pues lo saludamos y ya está con nosotros mi querido Arsinoe. ¿Cómo estás Arsinoe? Bienvenido. ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? Recibe un fuerte abrazo, un saludo afectuoso a las audiencias resentidas y exciéndoles una disculpa por la ausencia del jueves pasado, tuve por ahí un pequeño contratiempo, pero bueno, estamos reponiendo aquella transmisión el día de hoy. Gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti por estar con nosotros, siempre es un gusto y un honor mi querido Arsinoe. Pues vamos a seguir con los temas que nos traes preparado, que además es como una continuidad de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, en los últimos meses. Pues sí, mira, lo que nosotros hemos venido analizando acá en el programa son básicamente los diferentes mecanismos de desestabilización que utiliza muy a menudo el antiguo régimen para descarrilar el proceso de transformación política. El proyecto de nación post neoliberal que encabeza Morena y naturalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, una parte significativa de ese análisis se ha anclado sobre todo en cuestiones de seguridad, del actor narco como actor estratégico. Ya lo hemos también planteado en más de una ocasión. Fue iniciativa tuya que adhiriéramos ese tenor de análisis y creo que ha sido extraordinariamente oportuno porque yo lo que he observado es que en la coyuntura del análisis y del debate público, inclusive vamos, como dice el presidente, no por presumir, pero un paso adelante. Y bueno, la semana antepasada hablábamos, lo planteamos a modo de pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar una restauración conservadora de corte filofascista, que es lo que hemos más o menos atestiguado en otros países de nuestra región? Y yo creo que, bueno, la orientación, la dirección del análisis que hemos efectuado, insisto, ancla en esa preocupación. Ahora, estamos partiendo de un hecho inobjetable y ese hecho inobjetable es básicamente que las derechas tradicionales en el mundo están en crisis, incluida naturalmente la mexicana que, digamos, yo interpreto en mi análisis que estiró demasiado la liga, es decir, por lo menos desde 1988, o sea, desde la elección del 88, todas las elecciones mexicanas han sido golpes de Estado constitucionales o montajes, pues básicamente para perpetuar en el poder a la derecha y boicotear el ascenso y la consolidación de una oposición política. Pero insisto, estira tanto la liga, inventa un montaje de transición, le prende fuego a todas las tentativas de una alternancia verdadera y cuando pierde una elección, o sea, la del 18, se acaba pulverizada, man. Y es tal el consenso obradorista en México en el presente, que la derecha entró en una especie de lapsus de desesperación, que los pinta, los dibuja como un bloque muy errático. Pero el hecho de que sean erráticos no significa que sean menos peligrosos políticamente, al contrario, yo algo diría que son más peligrosos. Por eso es tan importante, digamos, anticiparnos y desactivar esas conspiraciones antidemocráticas. Ahora, en este contexto, y ya aterrizando un poco más al análisis, digamos, de esta tarde, hemos visto cómo las derechas se agrupan alrededor de ciertos poderes formales y fácticos. Hemos señalado acá, por ejemplo, al Poder Judicial, los medios de comunicación, para sobrevivir, digamos, a ese clima adverso y desde allí, agazapados, a tardes a botear, muy a menudo fuera de los marcos de la ley y siempre fuera de la competencia democrática, un proyecto social y político, pues, como el obradorista, con una fuerte raigambre popular, ¿no? Y acude a lo al de los golpes blandos, ¿no? Esto es fundamental y lo hemos también tratado acá. Y una de las técnicas, digamos, de esa tipo, modalidad de golpe es la de promover intrigas amarillistas, sensacionalistas, alarmistas y, digamos, la divulgación de falsos rumores. Por ejemplo, el supuesto caso, perdón, del financiamiento ilegal, presunto narcofinanciamiento, ya que usar la palabra porque es tan ridículo, tan absurdo, pero bueno, el presunto narcofinanciamiento de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Ahora, eso tiene dos aristas, ¿sí? O sea, uno, la injerencia de Estados Unidos en la política de nuestro país y dos, casi como efecto espejo, el usufructo político de la derecha mexicana para intentar neutralizar el proceso de transformación, ¿sí? Ahora, un actor tradicionalmente injerencista en la política de nuestro país, pues ha sido la DEA, la CIA, ¿no? Y en general, digamos, las agencias de inteligencia estadounidense muchas veces ha sido a través de la agenda de seguridad que Estados Unidos consigue empujar, ¿no? Las respectivas agendas e intereses en nuestro país. Y hace muy poco escribí ahí en el Twitter, ¿no? Que cada vez que la 4T, o sea, yo ya encuentro el patrón, ya encuentro el modus de comportamiento en estos cinco años, poco más de cinco años, cada vez que la 4T toca los calles del narcoestado, esa dimensión narca, ¿sí?, del Estado mexicano que existe, si no, no estaría preso el secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos. Entonces, bueno, y por narcoestado también, entiéndense, o sea, a las agencias, a las agencias gringas, o sea, el narcoestado engloba a las agencias gringas. Pero, en fin, cuando se tocan, se pisan los callos de ese narcoestado, responde esa dimensión con acusaciones de narcotráfico a los dirigentes de la 4T o del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Digamos que es un modus operandi, yo arguiría, en toda la región, ¿no?, donde las agencias de seguridad de Estados Unidos y organizaciones criminales urden conjuntamente intrigas para debilitar moralmente, políticamente, algún gobierno que consideren básicamente adverso a sus intereses, ¿no? Y acá, inclusive, lo escribí el mismo día que salió la nota, ¿no?, inmediatamente después de la revisión del caso Aburto, ¿no?, del pasado de García Luna en el CISEN, se filtran esas supuestas investigaciones. Afortunadamente, el presidente ya también coincide con esa lectura en las mañaneras, ¿no? Y la DEA ya tiene a sus periodistas, que todos los conocemos perfectamente bien, su ejército de periodistas, que cada vez es más reducido, también eso hay que decirlo, que divulgan esos falsos rumores, ¿no? Es más, por eso es que casi todo lo que se sabe de narcotráfico, digamos, lo que ha sido el sentido común del narcotráfico, está basado en intereses de la DEA, ¿no? Porque básicamente nuestros propios periodistas son caja de resonancia de esas lecturas e interpretaciones. Y aquí vemos que las agencias de Estados Unidos, digamos, aparatos de seguridad, inteligencia y militar de Estados Unidos, están enfurecidos con las decisiones de Andrés Manuel Sobrador. O sea, primero desde el decreto de paz, ¿no? El decreto de un estatus de paz por oposición al estatus de guerra. La guerra es lo que quieren los gringos al sur de la frontera, ¿no? Hasta, digamos, la idea de combatir al narcotráfico, ¿no? Desde el interior de las estructuras del Estado y la corrupción del Estado y, digamos, por oposición a la guerra o al descabezamiento de los cárteles. La restricción, ¿no? De la actuación de estas agencias en nuestro territorio. Eso levantó polvo. El uso de las Fuerzas Armadas, también lo hemos comentado aquí en el programa, para tareas de infraestructura, con dimensión social, ¿no? Y ya no como una fuerza de choque, de confrontación, operada, control remoto, pues desde Washington o, en su efecto, desde Virginia, que es donde se aglutinan la mayoría de estas agencias. Digamos, todo esto generó un malestar. Y por último, yo creo que hemos analizado un poco esta parte, el tema de la narrativa, ¿sí? Ese debate lo estamos ganando en México. La premisa de Estados Unidos, digamos, en esta materia del narcotráfico y la inseguridad de la región, es que ese actor, el narcotráfico, es esencialmente un problema latinoamericano, digamos, en general, y mexicano en particular. Ahora se empieza a invertir ese discurso. Es decir, ahora el problema es esencialmente estadounidense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ellos los que exportan las armas para militarizar al crimen organizado, militarizar las estructuras de los cárteles del narcotráfico, y son ellos los que trafican y consumen el 50% de toda la droga que se produce en el mundo? Es más, el gobierno de México, vimos la noticia, no me acuerdo si lo comentamos en el programa anterior, acaba de ganar una apelación en una corte en Estados Unidos para proceder con la demanda contra las las un puñado, no de compañías armamentistas. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que está básicamente el acotamiento de las operaciones de la DEA y otras agencias en México, digamos, detrás de estas de estas filtraciones, de estas de estos golpes periodísticos. Y por otro, insisto, tal vez menos atendido por el análisis y la crítica, el desmoronamiento de la narrativa del narcotráfico, como problema esencialmente mexicano. Sí, es decir, eso es lo que está en la base de ataques contra México, contra México, porque no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto es contra el país, es un ataque contra México. Lo que pasa es que, bueno, la derecha se alía, es tan anti mexicana, pues que acaba aliándose con esos intereses anti mexicanos. Sí, rompe esa narrativa. Qué importante que me encantar si no es que podamos introducir temas que no son generalmente introducidos en otros espacios libres y que podamos nosotros introducirlo, porque creo que es importante. Se rompe con esa narrativa de que meramente el problema del crimen organizado o del narcotráfico específicamente era una cuestión mexicana desde el momento en que pasó casi al principio del sexenio, cuando se les justamente se les dice. Sí, aquí hay esta cuestión de droga, pero quién hace potente al crimen organizado? Quién arma el crimen organizado? Son tus armas. Y entonces desde ese momento ya narrativamente también hay un equilibrio en donde este problema no solamente es un problema nuestro. De hecho, creo que es mucho más problema de ellos que incluso nuestro. Y eso hasta hace unos años antes, meses antes, semanas antes de que ganara López Obrador era completamente distinto. Y en ese sentido creo que ha puesto también en jaque a estas agencias. Tú ya las decías a la CIA y a la DEA. Y qué importante que también ya desde este momento podamos describir que la DEA tiene sus reporteros y tiene sus periodistas. Y creo que también eso es importante decirlo, porque yo dije eso hace le decía yo a la audiencia en otro monólogo, lo decía hace como 12 años en una reunión. Yo dije cuando hablábamos, cuando todavía para muchos Anabel era una muy buena periodista. Para mí nunca lo fue en el sentido de a quién y a qué interés se servía. Y en una reunión con gente importante que muchas tú las has de conocer también, pero no voy a decir su nombre. Nos vamos a hacer una reunión y yo dije, pero cómo podemos decir que le queremos, le creemos y que apreciamos el trabajo de Anabel. Si ella le pagan en la DEA y eso después coincidimos en esto con el propio mi maestro Epigmenio Barra en construir esta narrativa justamente. Pero en el momento que lo decíamos era muy impactante y qué bueno que ahora también empecemos ya a normalizar que si efectivamente en México y en el mundo tienen periodistas afines a esa narrativa y a esa política de ellos. Para terminar, tenemos unos segundos, mi querido Arsino, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, pues nada más tener mucho cuidado con con cómo capitaliza esto la prensa carroñera, o sea, este la prensa mexicana. Hoy el presidente dijo algo muy cierto en la mañanera, dijo este tenemos ganado el debate y por eso se enoja. Bueno, otra vez, digamos, regresando al tema del golpe blando, un elemento fundamental de este tipo de golpe es esa esa promoción mentirosa de factores de malestar, no sé que si algún asunto de corrupción, que si el presunto autoritarismo del presidente, no? Y la prensa tradicional posee el es el catalizador, muchas veces el origen de esa de esa tentativa de sembrar enojo irracional. Entonces, pues básicamente todo lo que pueda abonar a ese enrarecimiento del clima, no la 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 prensa corporativa le va a dar eco. Este golpe como otros viene desde Estados Unidos, no, pero son actores nacionales los que capitalizan esas maniobras de injerencismo. Sí, entonces digamos hay instancias en las que operan coordinadamente, no? Pero también hay momentos e instancias donde esa articulación de digamos se da de manera inorgánica, no? Aún así, digamos ya con esto cierro, digamos lo importante sería destacar, que la publicación de las de las notas falsas del 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 de este narco financiamiento presunto narco financiamiento se integra, digamos a ese larguísimo inventario de tácticas electoralistas sucias, no? La derecha siempre tiene que envenenar el debate público porque solo así puede hacer avanzar su 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 agenda, no? Y además hay perfectamente que el tema de seguridad y narcotráfico, pues es una de las primerísimas preocupaciones del pueblo de México. Así es, así es. Miguel Arsinoe estamos pendientes. Yo creo que hay que seguirle dando a ese tema, salvo que también propongamos otros en los siguientes 15 días, pero nos vemos pronto en 15 días. Un abrazo, un saludo. Saludos a mi querido Arsinoe. Igual pues el tiempo ya se nos termina.